Enganche de pierna, uno, dos. También hay una cosa, Carlos, que tú podrás tener una carrera de lujo como Rey Misterio de 20 años, pero eso no te quita la emoción, eso no te quita todo lo que estás sintiendo por dentro. ¿Puede ser eso? ¿Utilizarlo por Rey Misterio a su favor? ¿O le trabajará en contra? ¡Wow! ¡Cubre a Sina, uno, dos! Nunca soltó el candado, Rey Misterio, a pesar de que Sina quería que sigamos contra la lona, y es más, utilizó las hojas a su favor el tremendo volador, que ahora lo hicieron fallar. Lo empujan violentamente de espaldas en la esquina, remete Sina, viene, no viene de casa, se comió el esquinero. La rapidez de uno, la rapidez del otro en el contraataque. Dos hombres con tremenda fanaticada en la estelar por el título de oro de la Torre de B. Se producen los gritos, vamos Sina, y por otra parte Sina no sirve. ¡Viene Misterio, bala de cañón! ¡Qué bien! Proyectándose de adentro hacia afuera del ring utilizando las cuerdas. La manera que cayó Misterio fue abrupta, y aunque lastimó a Sina, me pregunto si Rey Misterio también se lastimó un poco la muñeca. Gateando Sina, sufriendo los efectos del impacto, patada en el abdomen, o fue más bien en la pierna cuando la levantaba, sí señor. Cruza la Misterio, cruza el freno a tiempo. ¡Órale! Pero se aparta de Sina, ¡viene Sina, lazo! Ahí tiene que cuidarse Misterio. Sina, además de ser más grande que él, es un hombre con unos reflejos tremendos y buenos contraataques. La táctica de Misterio es debilitar las piernas o extremidades inferiores a Sina. Muy sabia. ¡Lo tienen! ¡Uno, dos! ¡Y le voltea el hombro a tiempo, Misterio! ¡Misterio! ¡Misterio! Doble pantalla. ¡Viene Misterio ahora! Se agacha Sina y de inmediato gira para aplicar un poderoso lazo. ¡Y apriesta Sina! ¡Ahorrase la lona! Nadie quiere ser un ex campeón, porque significa que tuviste ese lono y alguien, este destronó. Y estoy seguro, Carlitos, que Misterio no quiere ser un ex campeón. Codazo a la cara de Sina. Otro más. Buscando liberarse. Sina levanta. ¡Pero la mete con DDT de cara contra la lona Sina! ¡Vamos, Misterio! ¡Multito! ¡Lo cubre, enganche! ¡Uno, dos y por poquito! Y aunque no tuvo tanto el giro, se le pudo haber llamado un semi-tornado de NT. El agarre fue fuerte y Sina se comió la lona. Misterio incorporándose primero. Cuidado, cuidado. ¡Wow! Le toman una bota, trata de patear con la otra. ¡No puede! ¡Wow! ¡STF! Pero ya Misterio estaba protegiéndose. Ya tenía agarrada la cuerda. ¡Sí, señor! Logró solamente la media cruceta, el candado arriba para completar la STF. ¡No llegó! Y Misterio que sigue con la cabeza en la zona media de Sina. Y luego con guillotina, la garganta con la cuerda. ¡Hacia atrás! ¡Toma plancha con Columbia al principio! ¡Uno, dos y por poquito! ¡Ese es el campeón! ¡Hay un nuevo monarca! ¡Y Sina intenta destronarlo! ¿Podrá hacerlo? Y el campeón utilizando su repertorio aéreo. Y viene con algo espectacular aquí. El 6-1-9, pero Sina lo bloquea. ¡La fuerza de Sina! Lo carga, lo tiene. ¡Oh, no! ¡Problemas! ¡Oh, está en ganas! Variante de contra el uno de poder. ¡Uno, dos y logra secudirse! ¡No sé ni cómo, Misterio! Pero desde esa lucha en Chicago, Sina viene aumentando su repertorio de castigos. Ese tipo de llave no era parte del arsenal de Sina. Y el campeón, Rey Misterio, no sabía, no pudo protegerse. Ahora una movida muy apropiada, teniendo en cuenta el enorme poder físico de Jan Sina. ¡Ese enorme el poder! ¡Oh, está en la cara para Sina, pero falla con el lazo Misterio! ¡Viene Sina, acleada! ¡Dale, que no soy yo! Al estilo del fútbol mexicano, pero ahí lo interceptan a Sina con patadas voladoras que ha movido el Rey Misterio. ¡Y creo que le sacó el aire a Sina! Pero yo creo que, no sé si fue por el impacto anterior o que cayó mal, pero se demora a levantarse de Misterio. Vamos a la repetición. La taclera primero, miren ustedes cómo intercepta, porque venía con taclera voladora de fútbol y en pleno vuelo, como un misil, se dispara en patadas, Rey Misterio. Tratando de cubrir Misterio, se aleja del Sina, Misterio, de las sogas. Ah, como divertido, no había nadie, se protegió bien, cayó como un gato, como un felino, pero lo cargan. ¡Y lo estrella! ¡No, señor! ¡No lo estrella! ¡Se me encanta el volador! Derriba con esa movida a Sina, lo engancha, lo tiene, toma a Sina, se le adelanta. ¡Y cómo dice, compadre! Y esta es la movida de él, no me puedes ver, you cannot see me. Se acerca posiblemente el final del campeón, ¿será posible? Ahí están en pareda los rodillos en la frente de Rey Misterio, ¡no! Dominando Sina, se cuadra. Los fanáticos de Misterio preocupados, hordiéndose las uñas, Misterio reacciona, colazo, se libera, hace que falle, Sina viene con un superbrancha cruzada, lo detienen en pleno vuelo. ¡Qué fuerza la vecina! ¡Cuidado! ¡Qué pisa, se la nada, la saca y derriba a Misterio, a Sina y viene con patadas por la dos, cubre a Sina, ¡uno, dos y por poquito! Y se la había enredado como un hombre pulpo, Misterio a Sina para buscar el toque de espaldas, más el tren, tres, nunca llegó. Un ritmo arrollador en ciertos instantes, toma este combate que ha tenido también mucho suspenso. Misterio buscando incorporarse, también lo hace John Sina. ¡Dos hombres, un solo campeonato! A ver si es una zangadilla, se cobió el esquinero, se lastima de cara contra la esquina. Es la primera noche después que fue relevado de todo poder el señor McMahon, hoy se inicia la era de Triple H como jefe. ¡Se lanza! ¡Ahí está el impacto de la costa! ¡Diga encima! ¡No se quita de ahí! ¡Y la fuente de dos perusinas! ¡Se levanta, cuidado! ¡Peligro para Misterio! ¡Y la Misterio! ¡Ruedita! ¡Ahora el castiga! ¡Mira esto! ¡La propia llave de Sina! ¡Este Fue de Misterio para John Sina! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Shushi llama a los bomberos! ¡Sería una victoria memorable! ¡Utilizando la llave favorita de Sina buscando la rendición de él! ¡La acción al rojo vivo! ¡Se le está haciendo atrás de John Sina! ¡Está muy lejos de las cuerdas! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Buscando la victoria y de esa manera retener el título rey Misterio! ¡Pero miren qué poder! ¡Qué fuerza! ¡Y a punto de perder el conocimiento Sina! ¡A lo mero mero! ¡Con una sola pierna! ¡Y con el peso de Misterio y la llave morra encima! ¡Ahora está invirtiendo las cosas Sina! ¡Carga a Misterio! ¡Él! ¡Cuidado! ¡Él es masquerado y campeón a la merced de Sina! ¡Wow! ¡Está dolorido! ¡Claro! ¡Está dolorido! ¡Mira, algo le pasó a la pierna! ¡No! ¿Te recuerdas, Carlos, que desde el principio rey Misterio castigó a esa águia? ¡Claro! ¡Castigo acumulativo en las piernas no pudo soportar el caso de Misterio! ¡6-1-9! ¡Y también la cruceta del STF estaba castigando la misma pierna Misterio a Sina! ¡6-1-9 y rey Misterio muy cerca de la victoria! ¡Qué batalla! ¡Qué lucha! ¡A punto de retener el campeonato de la WWE! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Lo reciben con las rodillas en alto! Pero aunque se lastimó Misterio, para detenerlo y bloquearlo, puso la rodilla que está lastimada, John Cena. ¡Wow! ¡Qué lucha! ¡Wow! ¡Es la primera defensa de Rey Misterio al título de la WWE! ¡Ordenada por el nuevo jefe, Triple H! ¡Super bala plancha que no tuvo el efecto que deseaba Misterio! ¡Lo interceptaron con las rodillas en alto! ¡Y ahora a ver quién se recupera primero! ¡Dos de las figuras más reconocidas de la WWE! ¡Enfrascadas en una batalla! ¡En un duelo estelar! ¡Se incorpora Misterio y remete con topetazo a la zona media! ¡Por eso vivimos! ¡Por eso vibramos! ¡Es WWE! ¡Lo vuelve a ser una escalerita del cielo, Misterio! ¡Wow! ¡Lo intercepta! ¡Bloquearon la posible Huracarrana y lo envían lejos! ¡Cae pesadamente sobre la lona, Misterio! ¡Y al tumbarlo de allá arriba y aplicar el giro! ¡No sé cómo cayó Misterio! ¡Observen la repetición! ¡Buscaba lo que dijo Carlitos Huracarrana, pinzas invertidas! ¡Rechazó Sina! ¡Y de cualquier manera lo tiró contra la lona a Misterio! ¡Wow! ¡Súper machetazo de pierna! ¡Lo sepultó! ¡Uno, dos, y esto es increíble! ¡Sobrevive Misterio por poquito! ¡Y tenemos aquí un nuevo campeón! ¡Carlos Sina le puso, miren esto! ¡Alma, vida y corazón! ¡Qué tremendo impacto y doble! ¡Miren la cobertura! ¡Cómo, cómo, cómo se quita de encima Misterio! ¡Primero la pierna y luego el impacto de la lona en la nuca y la espalda! ¡Y Misterio aún sigue con vida! ¡Desde una noche histórica en Hampton, Virginia! ¡El evento estelar de Raw! ¡El título de oro de la WWE! ¡Sina ataca buscando la fusta y la actitud! ¡Desesperado Misterio se defiende! ¡Ataca con los codos! ¡Baltados en la espalda! ¡Sina queda sobre la zona intermedia! ¡Gracias a la oportunidad para Misterio! ¡Pero ir haciendo lo que haga uso de actitud! ¡Lo estaban esperando! ¡Lo tienen uno, dos y ahora sí! ¡Trash! 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 ¡Carl nuestro! ¡Ganador de esta lucha! ¡Y nuevo! ¡Campeón de la WWE! ¡Sentimientos encontrados! ¡Porque quien no quiere a un Rey Misterio! ¡Reñidísimo el combate! ¡Se dieron con todo! ¡Hasta por debajo de la lengua! ¡Ambos gladiadores! ¡Qué le dolerá más a Misterio! ¡El físico! ¡O su interior! ¡Al ser destrozado! ¡Su sueño de salir de aquí con el campeonato! ¡El nuevo campeón al finalizar el programa es John Cena! ¡Amigos! Triple H ordenó esta histórica defensa! ¿Qué pasa aquí? ¿De qué significa esa música? ¿Qué pasa aquí? No entiendo. ¡Alguien que me explique! ¡Hey, Frankie! ¿Qué está pasando aquí? ¡Está sonando una música aquí en el Coliseo! ¡Oh! ¡I'm the culture of personality! ¡I'm the culture of personality! ¡Pero no aparece nadie! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No es un fantasma, es? ¡Sí! ¡Es él! Yo no sé si podemos decir el nombre de él, pero ustedes saben quién es! ¿Y qué significa esto? El que se llevó el título de la WWE. ¡Y los va con él! Bueno, ahí está el nombre en la espalda de la camiseta y la leyenda mejor en el mundo. ¡Esto es una locura, Carlos! Nacido en Chicago, Illinois, para el mundo. Carlos, este hombre no tiene contrato con la WWE. Este hombre ya no es parte de la WWE. Y se dirige hacia arriba. ¡Wow! Esto es como si fuera una pesadilla. Este hombre humilló a Cena en Chicago, tiró un besito a la WWE, se marchó entre el público para no volver y de momento aparece con el título original que él se llevó de la WWE y le está dañando la fiesta al hombre que acaba de derrotar al monarca, Rey Misterio, John Cena. El título de la WWE lo tiene John Cena, pero el que se fue con el campeonato de la WWE en su poder fue... Sí, en Punk. Él levanta su título y escuchen que digo a él, yo no sé qué Triple H hará si le va a prohibir la entrada a este hombre, pero se ha metido en el ring de la WWE. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!